y el día de hoy les habíamos platicado desde un inicio y a principios de semana que hoy viernes en salud mental a tiempo que es nuestra sección que tenemos aquí en noticias veintiocho para todos ustedes tenemos la visita nuevamente del licenciado Virgilio Montemayor psicoterapeuta especialista en terapia breve sistémica y hoy con un tema pues que es muy polémico Virgilio la gente no está creando conciencia no se está responsabilizando no está teniendo respeto hacia los demás y siguen saliendo a pesar de estar en medio de una pandemia de una situación súper complicada debemos que pensar que hay diferentes motivos que los llevan a hacer esto bienvenido como estás muy bien gracias este aquí estamos el sí y gracias por permitirme dar este mensaje a la a la población sobre todo las recomendaciones que vienen a continuación basadas en la comunicación efectiva y eficaz hay dos posturas aquí la gente con tanto bombardeado de noticias con tanto en las redes sociales tantas malas noticias existe la la técnica de la sensibilización pero la gente que nos vamos a sensibilizar ya estamos hiper sensibilizados guión temerosos ya ya tenemos miedo y la gente que no sigue igual o sea ellos no 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 se han sensibilizado entonces eso es alarmante porque ellos son los que están propagando recordemos que en un programa dijimos que esto más que una enfermedad era un fenómeno psicosocial claro me alarmó mucho y por eso me atreví a pedirte este programa y sugerirte este programa una llamada que le hice a un amigo que se dedica a tanques de oxígeno y todo eso porque requerían uno y me dijo sabes que no si me vas a pedir algo pídemelo para ti ojalá que no se te ofrezca pero ya estamos en la posición de no 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 te voy a ayudar entonces eso me dio a pensar que están las cosas muy alarmantes y también los vemos en la saturación de los hospitales y y todo esto y que la gente no toma una postura correcta ante la enfermedad virgilio me llama la atención esto que la gente está en los extremos como mencionabas ahorita al principio está la gente muy sensibilizada guión temerosa que tal vez tal vez también están en el extremo muchas personas y lo hemos hablado con crisis de ansiedad y de pánico que hay que atenderse o la gente que no está sensibilizada y necesitamos encontrar un equilibrio qué pasa bueno una de las posturas es una falsa certeza de la verdad o sea yo 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 sé que esto no existe yo sé que esto es un invento del gobierno yo sé que si te vacunan es por el chip y tantas teorías conspirativas y que te vas a hacer zombie y que te vas a hacer zombie o sea son cosas a veces inverosímiles claro esa postura de la gente es la más peligrosa porque ellos piensan que saben si ellos piensan ellos tienen una falsa certeza de la verdad y se la comulgando estas cosas me alarma el hecho de escuchar personas que dicen que los hospitales están vacíos que no es cierto que tienen evidencias porque el primo de un amigo que trabaja ahí este que es intendente me dijo las fuentes que tienen verdad entonces estas personas son las que no solamente están transmitiendo el virus y nos están transmitiendo información falsa falsa incorrecta y peligrosa inmortal y tenemos al otro que es el inocente el inocente es la persona que simplemente no sabe o sea no me he enterado que a estas alturas es muy difícil ya son nueve diez meses claro ya todos debemos de saberlo ya a menos de que no tengas acceso a ninguna red social que no veas televisión que no veas noticieros ya todo mundo debemos de saber algo y es un tema mundial entonces las dos posturas como quiera enferman ahorita me llamó mucho la atención una una adulto mayor que es mi paciente que es una persona que siempre he vivido en la cuestión de bueno déjame a los niños yo te los cuido y falto mi trabajo porque trabaja para cuidarte los niños con sus hijas que es algo muy normal ahorita tenemos familias muy caotizadas donde se infectan cinco o seis miembros de la familia no pueden tener contacto con el exterior necesitan medicinas quien sale quien no sale y eso se te vuelve un caos sinceramente claro si con un paciente en la familia es de aislarlo de que ese plato no lo agarres de que tu propio baño y hay un cambio entonces imagínate cuando son cuatro o cinco miembros de la familia dentro de una misma casa dentro de una misma casa entonces esta persona se siente muy vulnerable mi paciente y llegó la hija con una inercia tremenda decir mamá este tengo una junta te dejo a la niña y la señora en la puerta le dijo no me encantó esa postura la señora fue a consultar porque se sentía muy culpable de haber sido así como la mejor mi amigo el del tanque de oxígeno dijo sabes que me da un chorro de pena pero no si luego viene la culpa de híjole cómo le ayudo y no puedo ayudarle sí y acudió a ti por ese motivo como lo tapó y destapo otra otras cosas que pueden ser para mí entonces yo le aplaudí la reconfiguré esa situación le dije felicidades o sea qué bueno que ya está aprendiendo a poner límites es muy difícil ir por la calle como en un este vídeo que había en redes sociales donde un luchador golpeaba a los que no traían los cubrebocas te da mucho coraje y dices tú híjole o sea cómo no te pones correctamente el cubrebocas en serio yo trabajo en el centro de monterrey y ocho de diez personas traen mal puesto el cubrebocas y si vas a estar ahí enojándote encorajinándote cuídate tú cuídate tú ahorita ya la situación está muy difícil en la cual tenemos que cerrar filas de las personas que se están cuidando y tratar de no vas a educar al mundo pero sí dar un ejemplo a la población mediante tu testimonio de hacer las cosas correctamente no reuniones y usar correctamente las barreras de protección y es que es una manera también de quererte no de amarte y de amar a los demás y tener empatía yo veo mucha inteligencia Virgilio en estas personas que saben cuidarse que saben protegerse que cuidan a los demás que cuidan a sus padres que tienen respeto yo creo que el respeto viene viene de la educación y la educación viene de la capacidad de tener inteligencia de hacerlo y no quiere decir que nada más las personas inteligentes cuiden se cuiden y cuiden a los demás todos debemos de crear conciencia y tener esa capacidad de saber y entender que estamos viviendo y hacer las cosas ya sí exactamente porque es una cuestión de valores o sea mucha gente no brincó las navidades y el año nuevo sin comprar un regalito sin reunirse con más de 30 a 40 personas sin ser irresponsables sin irse con su grupito de amigos y las consecuencias son están ahorita están ahorita esto es científico o sea lo que sucedió en esas fechas ahorita se está manifestando y eso es alarmante o sea te lo está demostrando la ciencia y todavía si duda la gente hay una película que se llama hombres de negro en la cual el personaje está convenciendo al otro de que si hay marcianos y el otro le dice por qué no le dicen a la gente la gente es inteligente lo va a entender y dice es que las personas son inteligentes pero la masa es tremendamente ignorante así es porque que la masa es una es es el borreguismo es el es que ella dijo es que él dijo es que es que me contaron que el primo de un amigo exactamente esa es la masa la masa está hipnotizada y la masa está matando ahorita a las personas más vulnerables y qué podemos hacer leer informarnos definitivamente tenemos que saber qué es la asertividad es el arte de decir y hacer lo que siento y pienso sin dañar a los demás ni dañarme a mí mismo la asertividad es te invito a una reunión va a haber una fiesta no me puedes decir que no sabes que no yo no estoy yendo a reuniones sabes que sanitízate sabes que ponte gel sabes que usa el cubrebocas correctamente sabes que no me abraces no me abraces y duele duele porque no uno se encuentra gente que te quiere abrazar y que tú deseas abrazarlos con todo el alma y sin embargo tienes que amarte y amarlos a ellos es ahorita no nos podemos ahorita no porque tenemos todos una inercia una inercia auditiva visual y kinestésica por ejemplo vas a un lugar y quieres agarrar el carrito quieres agarrar el barandal y no lo puedes agarrar y en eso se está modificando ya tu cerebro de decir son superficies que me pueden que me pueden dañar que me pueden contagiar o puedo yo ser una superficie también y llegar con mi madre llegar con mi abuela llegar con mi padre contagiarlos y ahora sí se ha visto muchos casos en los cuales mueren las personas pierden la vida y no comer juntos en la oficina la gente que está yendo al trabajo ahí es el mayor contagio y bueno después pasa que uno agarra algo o no lo quieres agarrar y si lo llegas a agarrar resulta que te quieres rascar la nariz porque en ese momento me da comezón en la nariz o me pica el ojo y en realidad hay que tener mucho cuidado y estar conscientes en todo momento para que esto pueda parar muchas gracias virgilio donde te encuentra la gente pues estamos en el facebook virgilio montemayor psicólogo y en el whatsapp con el programa soy psicólogo y estoy para escucharte gratuito es ochenta y uno uno dos dos nueve dos cero seis uno perfecto o sea tus consultas privadas y también estás en la secretaría de salud sí así es perfecto muchísimas gracias vico gracias a ti gracias a ustedes nos vemos muy pronto esto es salud mental a tiempo salud mental a tiempo salud mental a tiempo salud mental a tiempo salud mental a tiempo